Alejandro, pasa por la habitación 13 y echa ambientador como un tigre que se quitó los tenis y dejó un bajo a él. Oye, no podemos, no podemos ponerla. Dale para allá. Hola, saludos. Hola. Bienvenido al Hotel Repertuero, donde sus deseos serán placenteros. El único hotel que está en Loca Junta. Oye, una habitación, una habitación. Ah, sí, claro, claro. Les tenemos preparada la habitación número 15. Tiene tubo. Tiene un tubo. Amor, ¿tragistas el lubricante? Sí, claro. Dos y uno. Este me gusta más. Cuando la mujer pide lubricante, que lo va a hacer de otra manera. Esta es 100 millones. Disfruten, ¿eh? Vamos, Positito. Dale para allá. Ahí me da vergüenza con lo que va a pasar. Disfruten, disfruten. Ahí se va a gozar. Después yo te cuento. Disfruten, disfruten. Ay, madre. Esos tigres van a estar, van a estar dándole duro. Está buena la cámara del 15. Así que quiero ver qué van a hacer sus dos. No, no, no. Sí. Sí. Sí, diablo. Ay, huy, huy. ¿Qué pasó? 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 No, no, no. Aguanto. Ay, cuéntense ahí. Póndense ahí. Póndense ahí. No me preocupes, está nivenido. Yo lo cubro, yo lo cubro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé qué sucedió, pero se mandó corriendo hacia allá. Está por el parqueo ahora mismo, por el parqueo. Que se desgraciada. No, pero, pero, pero. Se fue a los venencias, sí, ya se fue, ya se fue. Ay, gracias a Dios, tú no me has visto. Cualquier cosa tú no me has visto. No lo he visto, no lo he visto. Bye, bye, buena suerte. Dios mío, pero estas cosas que pasan en los hoteles, yo no voy. Ese hombre se mandó huyendo así como si nada. Poder de Dios. Qué difícil. Saludos. ¿Dónde está la habitación? La habitación, la habitación. Parece, 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 parece como que hay una venta de pasillos allá afuera. De mozada y de naranja y entre con ella. Felicitado. La otra era bonita, pero aquí. Yo lo que no sé de dónde pegarme, pero eso uno se... Está hablando mucho, está hablando demasiado. Les aseguro que si se pega de ahí va a ser un tritín. ¿Dónde está la habitación? En la habitación. Te voy a dar la número 5. La número 5. No importa, coachera. Lo que queremos es un piso, no importa. Tenemos sillón para Papá Nicolau. ¿Qué pasó? Madre esa flaca. Qué buen levante. Dios mío. La cámara de las 5. ¿Qué pasó? Ay, ayúdame. Ay, qué descarado, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? Se mandó, se mandó corriendo. Ay, que es machuacito. Ay, ay. Dios mío, corrió muchísimo, corrió muchísimo. Jefe, ¿pero usted vio el flaco ese que se da a Niquel Duro? ¿Le salió jugando esas dos mujeres? De verdad, sí. Dos mujeres cuando llegan, pero cuando se quitan las ropas son más hombres que nosotros. ¡No, no, no, no!